Saludos mi gente, bienvenidos al canal de Roberto Sarmiento Gracias por estar aquí, gracias por seguir el canal, gracias por darle like, gracias por opinar Bueno, fuimos a Pachuca y sacamos un empate Un empate muy difícil, Chivas no llegó ninguna vez Rubén hizo su mejor partido, definitivamente no se pudo controlar Para mí se equivoca Atena en los cambios, se equivoca Atena en cómo lo planeó Se equivoca Atena, pero como dicen, no hay que crucificarlo Me imagino que va a prender, ¿por qué? Porque Chivas le entregó toda la media a Pachuca Eso no quiere decir que Chivas está en una crisis Simplemente que para mí dio un mal partido por los cambios y por como lo planeó Atena Por el otro lado, un punto es importante, tiene cuatro puntos en la fecha 2 Entonces no es el fin del mundo ahora, ¿queríamos que ganara? Sí, queríamos que ganara La pregunta para mí es ¿por qué sacó a Vega? Para mí Vega es un jugador muy importante para el plantel por la forma en que juega Macías dicen que no se vio, bueno no dicen, no se vio Pero no se vio, ¿por qué? Pues porque no tenía media Nadie le dio la pelota para poder aunque sea tirar Entonces, por eso digo que para mí el señor Atena se equivoca Ahora, no estoy pidiendo la cabeza de Atena, no voy a empezar con el saco de fuera Atena Un jugadorazo, en serio, dos centrales de primer nivel Ojalá se mantengan, ojalá no se lesionen Deltrán, Molina, Molina ganó todo Deltrán, un muchacho con muchísimo carácter, muchísima presencia Ojalá siga así Y bueno, un punto ahora Hay que esperar a Toluca Mi gente, gracias por estar aquí Sigan compartiendo Vamos a estar regalando dinero para el 14F2 Si Dios quiere Síganlo compartiendo, sigan el canal Y que el señor me lo se bendiga Cuídense Y le mando un fuerte abrazo desde Charlo La señora reina Bendiciones